para colaborar y participar, entonces pues acá estoy. No tengo experiencia en ese tema, pero pues aprenderemos. Gracias. Súper, qué bueno, si eso se trata, de tener ganas, ¿no? Porque ahí, entre todas yo creo que vamos a sacar un evento súper lindo. Y déjeme ver que me falta alguien para admitir. Podemos seguir con las presentaciones y con Lilian. ¿Cómo están? Buenas tardes, con todas y con todos. Ahorita estoy un poco en un lugar de tráfico. Les hablo desde Bolivia. Ahorita soy punto focal de la red de mujeres en conservación en mi país. Y justamente no motivada para que se pueda visualizar, visibilizar en realidad a las mujeres líderes en ciencia y en conservación en mi país. Entonces por eso estoy entusiasmada por formar parte de esta iniciativa, ¿no? Que realmente va a ser clave, ¿no? Para mostrarlas. Así es. Ese es uno de los, de hecho, uno de los objetivos más importantes. Así que ahí vamos con todo a darles visibilidad a esas mujeres y también a las organizaciones que quizás no tienen la voz para poder estar representadas en Wikipedia. Y vamos con Brenda, que es la última que ha ingresado aquí al grupo. A ver si es que nos puedes contar un poquito, brevemente, una presentación. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Ando con fallas en el internet, pero aquí ando. Soy en México y pues entiendo muy bien el impacto de la actividad. Me emociona mucho ser parte. Trabajo en la agenda, en el grupo de trabajo de la agenda. Entonces he dado seguimiento a las actividades y aquí estoy. Súper, bienvenidas. Así que muchas gracias por unirse, por querer participar. Tuvimos una respuesta muy numerosa de las chicas que querían participar, pero yo sabía que íbamos a hacer al final un grupo reducido porque requiere de tiempo, ¿no? Y yo creo que es bueno que seamos poquitas porque va a ser como una especie de proyecto piloto. Y me refiero a un proyecto piloto básicamente porque va a ser un proyecto a una escala pequeñita. Como yo contaba al principio, esto también es bien piloto para mí. Nosotros el año pasado partimos con esta idea, con el grupo de comunicaciones de la red, de hacer una editatona. A mí, yo lo vi, nunca participé en una, yo participé en hackatons y esas cosas, pero nunca en una editatona. Pero me llamaba mucho la atención, especialmente por el tema de la representación de las mujeres en Wikipedia, que es muy, muy baja. Y lo otro es que hay muy pocos editores en Wikipedia. Entonces eso también, yo trabajo mucho en temas, en la universidad, en temas de equidad, de inclusión y de diversidad. Y debido a eso empecé a darme cuenta, en el fondo, de que efectivamente hay muy poca representación. Entonces, de a poquito yo creo que estas iniciativas van a hacer que podamos aumentar la representación de las mujeres. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Déjenme contarles que yo tengo una presentación que les quiero mostrar, pero quería también contarles un poco del flujo de cómo va a ser esta semana. Principalmente hoy día, y lo estoy grabando para que lo podamos poner también disponible después en YouTube, para que las compañeras que no se pudieron sumar hoy día puedan sumarse a lo largo de esta semana. Pero hoy día vamos a tener un entrenamiento bien básico de lo que es el uso y la edición de Wikipedia. Y en parte es un trabajo muy colaborativo. Y eso significa que todos los aportes son válidos y todas las visiones son válidas. Y si es que yo no tengo ningún plan definido con respecto a los temas que podemos trabajar. En ese sentido, hay mucha apertura y lo vamos a definir entre nosotras a lo largo de esta semana. Y esa es parte de la discusión que vamos a tener que tener también. Después de este día, de este pequeño entrenamiento que vamos a tener sobre el que es Wikipedia, un poco el uso de Wikipedia, y voy a hacer un poquito una introducción en línea de cómo usar la red. La idea sería que en el lapso de una semana, nosotros podamos trabajar de manera continua para crear estos espacios para Wikipedia. Básicamente hay varias maneras de hacerlo. Una es creando desde cero un artículo, que es lo más complicado. Y lo otro es ir haciendo aportes a artículos que ya existen. Y ahí yo les voy a contar un poco por qué es complicado, por qué es más fácil uno que el otro. Y este evento, que va a ser en el fondo un evento de una semana, terminaría la próxima semana el 22, en el fondo para cerrarlo el día 20... Uy, estoy media perdida con las fechas. El 20, claro, el 22 se cerraría en el fondo. Y la idea es que nosotros podamos de alguna manera darle números a esto, y decir, bueno, hicimos tantos aportes, o creamos tantas páginas, tradujimos tantas otras. En el fondo, ese tipo de cosas. Por supuesto que yo me imagino que van a haber un montón de preguntas. Entonces, las sesiones que vamos a tener, y eso es absolutamente dependiente de ustedes, en el fondo yo todos los días, de aquí a una semana más, incluido el 23, me voy a conectar entre las... Bueno, estamos todos en horarios distintos, pero acá ahora son mis 5.48. Básicamente me voy a conectar en la noche, entre las 8 y media, y las 10 de la noche. Entonces, en ese rato yo voy a estar trabajando en las cosas de Wikipedia, y la idea es que si es que ustedes también se quieren conectar, o si tienen dudas, podamos ocupar esa hora y media, digamos, de conexión, para conversar también, conocernos. De repente es medio aburrido trabajar en línea sola, entonces si es que quieren hacerlo en conjunto, ese tiempo va a estar abierto también. No sé si es que tienen alguna duda un poco con el flujo, o cómo va a ser, si es que lo entienden, no lo entienden. Yo estaba empezando justo a escribir que en el tiempo de conexión que tú vas a estar para poder trabajar en tiempo real, va a ser por Zoom, es decir, vamos a tener un lugar de Zoom al que entramos ya, ok. Exacto, sí, yo les voy a enviar unos correos, bueno, básicamente a toda la gente que se registró, yo creo que les voy a enviar un correo diciendo cuáles son los horarios, porque nuevamente tenemos horarios distintos dependiendo del lugar geográfico en el que estamos, la ventana en la cual yo voy a estar conectada, y vamos a tener un link nuevo de Zoom, que va a ser el mismo link todos los días, pero es un link distinto a este porque no supe cómo hacerlo repetitivo para que fuera el mismo, así que tuve que crear dos distintos. Pero esa sería la idea. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, sí. Sí, yo estaba pensando que teníamos como varias opciones, y no sé si antes de empezar tenemos que cada una tiene que decir qué quisiera hacer o tener una idea de qué se puede hacer. La primera cosa es que creo que hay un buen número de páginas que no tienen traducción a inglés, al castellano principalmente, y otras que inclusive podría ser interesante tener traducciones del castellano al inglés para ciertas cosas, son poquísimos, a mí se me ocurrieron tres o cuatro nombres nomás, entonces hice la prueba y sí, hay un par de páginas en español que no hay en inglés. Y también estaba pensando si en esta cuestión entra también la posibilidad de generar una página que no existe para el caso de una mujer que no ha tenido ese reconocimiento y que no consta ahí. Exacto, sí, existe toda esa posibilidad. Sí, y les voy a ir mostrando un poco las posibilidades que tenemos, y yo creo que mi presentación no es muy larga, entonces así vamos a tener un rato de que podamos conversar y podamos hacer un par de iteraciones, y quizás un brainstorming de qué es lo que queremos hacer, y quizás presentar una propuesta cada una, y también de qué herramientas podemos usar. Como les decía, este es un trabajo bien colaborativo, entonces yo hay algunas herramientas que conozco, como el Padlet, o estas herramientas donde uno puede ir pinchando el Google Drive, no sé, algunas cosas donde todas podamos participar e ir poniendo algunas ideas, eso también se ocupa mucho, pero si ustedes ocupan alguna otra herramienta que sea más fácil, o que a ustedes les acomode más, yo también estoy súper abierta a todas esas opciones. Quería ver, ¿les parece? Les propongo la presentación, como les decía, que no va a ser muy fome, ni muy aburrido. Déjenme ver en qué parte la puedo compartir. Estoy media perdida acá, donde puedo compartir. Aquí, ya la encontré. Perfecto. Ok, yo creo que ya ahí ya todas pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí. Manitos. Ya, súper. Bueno, este es mi nombre, yo soy María José Navarrete, ese es mi correo electrónico, mj.navart.gmail.com para que lo anoten por ahí, por si es que tienen cualquier consulta, me pueden escribir también ese correo. Y, como les decía, hoy día vamos a hablar un poquito de qué es una editatona, para las que no saben cuáles son los primeros pasos, un poquito de qué es Wikipedia, los cinco pilares de Wiki, y cómo vamos a trabajar en la editatona. También, yo tengo algunos recursos que quiero poner en una especie de drive, o en alguna parte es un PDF, que es este de acá, que lo encontré muy útil, de cómo, en el fondo, es cómo hacer una editatona, y muchos de los contenidos que yo tengo en esta presentación vienen de este libro que fue preparado por las compañeras de La Aventura de Aprender y de Wikisfera, así que muchos de esos contenidos los saqué de ahí. ¿Por qué hacer una editatona? Y, básicamente, la razón es porque viene de esto, que son las editatones, que es una maratón de edición para completar el contenido en Wikipedia. Se hace a lo largo de todo el mundo, en distintos idiomas. Básicamente, es para diversificar y para darle visibilidad, de repente, a ciertos idiomas, a ciertos temas, a ciertos personajes. Y, en este caso, la editatona tiene perspectiva de género, y por eso se llama editatona, en el fondo, porque está enfocada a fortalecer los temas con mujeres, porque ahí sabemos que es histórico la falta de representación que tienen las mujeres en todos los campos, y también se refleja, digamos, en los contenidos en Wikipedia. Entonces, hay muy pocas biografías de mujeres, muy poco contenido relacionado con mujeres o con organizaciones de mujeres en Wikipedia. Y, las editatonas, en general, son sobre una temática determinada, y en el caso de nosotros, va a ser sobre mujeres en conservación, ¿cierto? Y ahí podemos ir hilando un poco más fino, y eso es lo que yo creo que tratemos de discutir, en parte, cuando lleguemos al final de esta sesión. Si es que queremos hacerlo bien enfocado, si es que cada una quiere, quizás, elegir un segmento, en fin, eso lo podemos ir haciendo más dinámico y más fluido, ¿cierto? Entonces, se hacen editatonas de todo, de fotógrafas, de artistas, de compositoras de música electrónica, etcétera. Yo sé que México, por ejemplo, tiene tremendas actividades alrededor de las editatonas en este mes, que es el mes de la mujer, y hacen especialmente en el arte, en el cine, etcétera. Y eso siempre... De fútbol también había una, que me encantaría participar. Así que siempre, si es que ustedes buscan en línea, siempre va a haber un montón de editatonas, especialmente en este mes. Los primeros pasos de las editatonas, en general, son los siguientes. Como bien decía Mónica, mirar, mirar qué es lo que falta, ¿no? Sentarse en el computador y creo que... Ay, perdón. Yo creo que eso es una cosa que pueden hacer ahora, después de que nos conectemos, nos desconectamos, y pueden mirar qué es lo que a ustedes les interesa, seguramente definir un tema, y en base a eso, poder ver qué es lo que está faltando. Obviamente que con mujeres va a faltar mucho, en muchas partes, pero, por ejemplo, podemos encontrar artículos para mejorar, artículos para traducir, y artículos para crear. Cuando uno no tiene mucha experiencia en edición en Wikipedia, lo que se recomienda es enfocarse en los artículos para mejorar. ¿Por qué? Porque Wikipedia, como les voy a explicar un poco más adelante, tiene una serie de reglas. Wikipedia funciona en base a cinco pilares, que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, pero, básicamente, es importante que uno siga las reglas que tiene Wikipedia, y que estas reglas son revisadas por editores, entonces, cuando hay un artículo que ya existe, ya pasó por esos filtros, entonces es mucho más fácil mejorar, y que acepten esas mejoras, a crear un artículo desde cero. ¿Se puede crear un artículo desde cero? Por supuesto. Pero va a requerir un poco más de esfuerzo, de parte del que está editando, y también de que, en el fondo, lo van a revisar. Por ejemplo, yo les voy a mostrar después, que nosotros creamos en la página de la red, con la... y yo no me di cuenta, entonces, el artículo está en castellano. Entonces, me pidieron que traspasara el artículo al artículo, al Wikipedia en español. Entonces, después de que lo puse en el Wikipedia en español, te van diciendo un montón de mejoras que tienes que hacer a ese artículo. Entonces, claro, no ha sido tan fluido y tan rápido, como si es que yo hubiésemos, si es que hubiésemos mejorado un artículo que ya está disponible. ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo creo que no puedo ver... Déjenme ver si es que puedo ver el... No, no puedo ver el... Sí, yo tengo una pregunta que puede sonar súper ignorante, pero prefiero hacerla. Dile, dale. Para editar un texto en Wikipedia, básicamente, tú necesitas también una especie de membresía. ¿Cuál es el criterio? Porque finalmente cualquiera pudiese editar y cambiar los contenidos de Wikipedia, que sé que se hace y lo he visto, digamos, pero a propósito del curso. Súper. Sí, no, y esta es una súper buena pregunta. Y de hecho, yo estuve leyendo sobre eso porque es como uno de los... de los... como de los tabúes también que tiene Wikipedia, ¿no? Que cualquiera puede editar y cualquiera puede mejorarlo. Y efectivamente, lo que uno necesita y eso es uno de los pasos que van a tener que hacer ustedes para poder editar, es crearse una cuenta y la cuenta es casi una cuenta en el fondo anónima en el sentido que no te piden poner muchos datos ni nada. Ahora, la gracia que tiene Wikipedia es que las personas que editan Wikipedia o los que hacen como la lectura de prueba de Wikipedia son muy profesionales y muy expertos en lo que hacen. Entonces, en ese sentido, ellos son un muy buen filtro para poder eliminar el tema de que se ponga cualquier información. Y tienen, como les decía, tienen las reglas. A todo esto, yo tengo el... Gracias. ¿Te respondí bien? ¿O no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, dime. Sí, yo tengo una consulta. En este proceso que vamos a seguir para la dictatona, ¿vamos a crear o vamos a mejorar? O sea, ¿cuál va a ser nuestro rol en todo este proceso? Eso es una cosa que tenemos que decidirlo nosotros. Si es que yo creo que podemos hacer dos o tres cosas. O sea, podemos crear contenido, pero ahí yo les comentaba que cuando uno crea contenido es un poco más lento el proceso en el sentido de que tiene que pasar varios filtros. No es que uno ponga la página y la página esté de inmediato disponible. Sino que demora un poco más de una semana en que pase todos los filtros. Yo creo que puede llegar a demorar un mes a veces. En que pase todos los filtros para que esa página finalmente pueda ser una página que se pueda buscar y que se pueda encontrar en Wikipedia. Eso es cuando uno crea desde cero. Si es que nosotros queremos mejorar un artículo, eso es más fácil porque primero no requiere de que uno sea tan experto en Wikipedia y no requiere de que uno tenga una gran cantidad de información porque eso es lo que que uno necesita para crear una página desde cero. Uno necesita harta información. Entonces, a veces no tenemos a disposición toda esa información y el mejorar una página puede ser mucho más fácil. Y lo otro es traducir artículos. Traducir artículos también es una vía un poco más expedita para poder generar contenidos en Wikipedia y así como decía y así como decía Mónica quizás traducir del castellano al inglés o viceversa del inglés al castellano también puede ser una alternativa. Y eso está en... Lo tenemos... La mesa está abierta para discusión. O sea, yo tengo toda la disposición y la disponibilidad para que entre todas lleguemos a un acuerdo y si es que hay compañeras que se sienten cómodas creando y pueden definir uno, dos, tres temas para crear una página durante esta semana ese puede ser su objetivo si es que otras quieren mejorar páginas y definir uno, dos, tres páginas para mejorar eso también se puede hacer. La idea es que cada una en el fondo nos tengamos objetivos que sean realistas de repente no vamos a poder traducir ni mejorar quince páginas pero oye si es que apuntamos a quizás mejorar tres páginas crear una y traducir otras tres está súper bien. Y nuevamente es un trabajo bien colaborativo y ahí entre todas nos vamos a ir ayudando y por supuesto yo tengo la disponibilidad para que lo podamos ir haciendo y que nos vayamos apoyando entre todas. ¿Por qué ocupar Wikipedia? Básicamente porque Wikipedia es hoy en día un buscador de referencia yo creo que todos conocemos Wikipedia todos los hemos ocupado alguna vez y lo interesante es que Wikipedia representa un montón de información pero esa información está comandada por unos pocos entonces en la medida de que hayan más editores que sean representativos de la de la demografía en el fondo de los distintos continentes y de los distintos países es más realista y es más la información es como más adecuada ¿no? porque como dice ahí en esta primera parte solo hay ocho editores por cada millón de habitantes en el mundo y por cada millón de hispanohablantes en el fondo y eso es súper interesante en castellano hay muy poca información entonces tenemos que tratar de tener esa información un poco más disponible lo otro es que Wikipedia está considerado como un espacio de documentación colaborativo y eso también hay que asumirlo como es en el fondo no es un lugar de referencia absoluto y obviamente que muchas veces vamos a encontrar errores y esos errores también tenemos la posibilidad de editar y lo otro es que hay que tener en cuenta de que todos los artículos que se escriben en Wikipedia están referenciados con cosas que son externas a Wikipedia artículos científicos artículos de diarios de otras páginas web etcétera entonces eso también hay que ponerlo dentro del contexto esto en parte era lo que yo les quería contar hay harta información y yo les voy a dejar los links como les contaba este documento en el cual yo basé esta presentación es bien completo tiene los links a estas páginas web etcétera y Wikipedia trabaja sobre estos cinco pilares uno de que es una enciclopedia dos de que trata de buscar un punto de vista neutral entonces en general cuando nosotros escribimos algo en Wikipedia o un artículo etcétera tratamos de no darle ninguna intención se escribe siempre en tercera persona se ocupan referencias externas el contenido es libre entonces todo lo que nosotros pongamos como imágenes tienen que ser imágenes que no tengan como se llama copyright o que estén en el fondo que sean libres de pagar cualquier impuesto o cualquier tax etcétera tiene sus normas de etiqueta como les decía ahí tengo algunas que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente y lo otro es que es muy fluido en el sentido de que no todas estas normas se revisan cada cierto tiempo y se van modificando entonces ¿cuál es el trabajo que nosotros podemos hacer durante esta semana? una es tener estas herramientas colaborativas y lo que yo propongo y quizás ustedes pueden aportar con lo que ustedes conocen desde sus trincheras digamos que son los pads son pequeños programas que están disponibles de acceso gratis en la internet y al cual uno puede acceder y por ejemplo uno puede poner como un sticker y en ese sticker uno puede poner María José y ahí uno puede poner un montón de links o uno puede poner el tema y poner un montón de links un poco como lo que hicieron las compañeras de la red hace un par de semanas con la reunión que se hizo donde había un gran pad donde cada grupo presentaba a sus integrantes y los principales trabajos en parte es eso lo otro es que cómo se hace este trabajo y cuáles son las herramientas que vamos a estar usando principalmente internet y la idea es que nos enfoquemos en una persona o en una asociación etcétera pero que busquemos sobre ese objeto o esa persona o esa institución y ordenemos los datos hay que ser un poco ordenado nuevamente porque Wikipedia tiene esta especie de protocolo que significa que toda la información que nosotros pongamos en los artículos de Wikipedia tienen que ir referenciados entonces por eso nosotros tenemos que poner una referencia puede ser un artículo como les comentaba un artículo científico un artículo de un diario puede ser la cita de un diario o de una revista no necesariamente puede ser el link virtual sino que puede ser una cita de un texto que no esté disponible en internet y lo otro era lo que yo les comentaba de algunas reglas como de protocolo de que tienen que estar en tercera persona tienen que ser en pasado bueno ahí tengo un error es siempre tiene que ser informativo y usar estos adjetivos adjetivos simples y y si hay que tener ojo con el con el plagio ya porque Wikipedia obviamente no acepta plagio entonces si es que nosotros tenemos que hacer alguna cita o algo hay que hay que redactarlo en el fondo hay que hay que modificarlo un poco ya acá hay algunas cosas de contenido por ejemplo si es que queremos este es un ejemplo de una biografía entonces podemos poner fecha y lugar de nacimiento fecha y lugar de defunción fecha y lugares de formación universitaria etcétera esos son como ejemplos de contenido lo otro es que de dónde vamos a estar referenciando cierto que tienen que ser fuentes fiables y hay que evitar por ejemplo las páginas web de las cuales nosotros no tengamos la autoría o que no estén respaldadas por referencias reconocibles yo les quiero mostrar un ejemplo que es de una de las compañeras de la red pero como se me va a cortar el zoom porque yo no pago el zoom voy a tener que parar de aquí de de compartir y podemos usar el mismo link ¿les parece? nos desconectamos y nos reconectamos vamos por un vasito de agua exacto super nos vemos en dos minutos gracias chao